Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Y adoramos a Jesús, y adoramos al Espíritu Santo ¡Vamos todos! ¡Cuán glorioso es el cambio esperado en mi ser! ¡Viviendo a mi vida, Señor! ¡Ay, mi alma, la paz, que yo ansiaba tener! ¡Ay, mi alma, la paz, que me trajo tu amor! ¡Diga conmigo! ¡Ell vino a mi corazón! ¡Ell vino a mi corazón! ¡Ay, mi alma, la paz, que me trajo tu amor! ¡Ay, mi alma, la paz, que me trajo tu amor! ¡Ell vino a mi corazón! ¡Ell vino a mi corazón! ¡A tu nombre! ¡Y adoramos a Jesús! ¡Gracias, Señor, Jesús! ¡Aleluya! ¡Ya no voy por las letras que el mal me trató! ¡Yo solo encontré tu amor! ¡Yo solo encontré tu amor! ¡In vino a mi corazón! ¡Aleluya! ¡Ay, mi alma, la paz, que me trajo tu amor! ¡Ay, mi alma, la paz, que me trajo tu amor! ¡Ay, mi alma, la paz, que me trajo tu amor! ¡Y adoramos a Jesús! Yo soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Última vez Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Con la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Adórale con todo a su corazón ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¿Cuándo dice Gloria a Dios? ¿Cuándo dice Gameria esta noche?